Hola conejitos y maniaris, bienvenidos a mi canal, soy Flietamaca, estamos en un nuevo capítulo de Aura Kingdom para PC No sé por qué os encanta este juego, de verdad, no lo entiendo O sea, no sé Aparte de... eso En fin, vamos a continuar Ya he aceptado, las misiones que veis aquí, las cosas verdes que veis por aquí Son todo... todo cosas de misiones ocultas Sí, las he aceptado, pero no las he hecho como siempre, Flietamaca, siempre vas atrasada A ver, señores ¿Qué voy a hacer? Si tengo invocada a Juno-san, ¿por qué tengo invocada a Juno? Sakura, Yara, San... qué raro, no sé No, no sé Vale, vamos a invocar a nuestros bichitos Hola Balagueado, ¿por qué? Ocultemos a otros jugadores Vale Uy, qué tranquilo está todo El canto de los pájaros Qué tranquilito A veces, cuando jugas MMO, te metes tanto en el papel que... no sé, ¿sabes? Es como que de verdad estás dentro Lo malo es que se me pasa el tiempo rapidísimo con los MMO Vale, ahí está la música, ahí está la música Bien, bien, bien Vamos a hablar con estos Para que estén a tope de esencia, de energía, de lo que sea esto Vale, y me dejan tranquilo Bien Había que continuar el modo historia Eh, sí, veis las... las exclamaciones en verde de los... las misiones ocultas Pero ya están todas aceptadas, eh, solo hay que hacerlas Vale, y teníamos... teníamos... Ahí, teníamos que hacer la grieta dimensional en... Cienacandeo Vale, ese es la siguiente... el siguiente mapa Si mal no recuerdo No, 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 es aquí Cienacandeo, ¿dónde está? Sí Vale Estamos bastante adelantados de lo que deberíamos, eh Mucho más adelantados Ay, qué bueno En fin Vamos a continuar Misión general Trata, derrota a golem guardián El sistema defensivo del altar impide a la investigación Elimina al golem guardián y al golem defensor Para poder continuar investigando Investigando Yo no investigo nada O sea En realidad me van a machacar Pero bueno Vamos a por ellos Uy, ¿por qué me va tan lagueado? ¿Por qué me va tan lagueado, señores? Vamos a ver Si yo te selecciono este ¿Por qué me le das al otro? Es que no me lo explico ¿Vale? Uh, uh Qué lague Qué lague Qué lague Y eso que tengo ocultos a los otros personajes Porque es que Uh, no me gusta Mucho lague No me gusta ¿Qué pasa? ¿Que hay mucha gente aquí conectada o qué pasa? ¿Se han puesto todos de acuerdo? Golem guardián ¿Dónde están los golem guardián? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Mira que hay un ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo te tratan? He de decir que Barito se ha puesto Un super personaje ¿Qué le pasa? O sea Tiene 100.000 de vida Tiene 200.000 de daño O sea Es una locura Ese personaje Se ha viciado este juego Que flipas Que flipas Y yo Hacía dos semanas que ni me metía O sea En fin Seguimos matando ¿Por qué? ¿Por qué tenéis rocas en la armadura? O sea Qué horrible maldición Nos han echado Tiene que ser muy doloroso Mirad Les tienen rocas amarillas Que les atraviesan Y no tienen piel Solo son armaduras flotantes Es un poco sinistro Tú dejas algo así por la calle Y dices Oye señor flotante Ayúdeme a llegar A esa ventana Que es que se me ha olvidado la llave Para darle al portero Para entrar Te suelta ahí un brazo Y te lleva el brazo solo Eso es un poquito No sé Paredes mentales Así me ocurren ¿Vale? Vamos A ver Ya se me han olvidado Hasta los congos Es que esto es flipante Esto es No tiene nombre No tiene paratón A ver Creo que ya estamos Casi casi Y ahora este Mientras que van atacando a ese Creo que ya debería ¿Cuánto llevamos? ¿11? Deberíamos de llevar a 11 ¿11? ¿Por qué están tan despredigados Las armaduras estas? Mira aquí hay una Leñe Muerte Me encanta el rellido ese Me encanta De verdad me encanta ¿Qué? No hay más ¿Qué pasó? Se han extinguido Los he matado al fin todos Ah no Míralo aquí Aquí hay uno ¿Qué he hecho? O sea ¿What? Ah Vale Vamos para allá Vamos a atacar con los skills de hechicero Que los he hecho de menos O sea Son como más lentos Me doy cuenta No entiendo esto No sé Se escucha más como en plan magia ¿No? Sí Son como más en plan Vamos Muerte bichito Vale Yo creo que ya tenemos todo Informa investigador Bla 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 Sobre bla 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 Vale Fuera Sí señor Muchas gracias Por sus palabras No he oído nada De lo que me ha dicho No me interesa En absoluto ¿Qué pasa? Ah sí Es que está aquí Oh Una bruja ¿Por qué todas Tenéis la misma cara? ¿Sois en plan Enfermera Joy ¿O qué pasa? Rompe los núcleos de los golems Y dale los trozos a la bruja Para que los destruya Para siempre Esta poción ¿Por qué quiere? La poción Que me den Yo veo el límite Consigue Consigue el núcleo ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? ¿Qué tengo que matar? ¿En serio? Bien Tengo que conseguir Siete núcleos Bueno Ataca Ataca Si te estoy diciendo Que ataques loca Toco todos a la vez Toda a la vez Toda a la vez Toda a la vez Locura Locura máxima Pégale ¿Eh? Ah, cada uno me suelta uno Ah, perfecto Así no tengo que tardar tanto Oye tú Señor roca Creo que tienes una marca de váter ¿Eh? ¿Quién me está fichando? Hay alguien que me está fichando Mira Se están escondiéndose Se están escondiendo de mí Pobrecitos Saben lo que les espera Saben lo que Uy, que se me mueve la cámara Saben lo que les espera Saben lo que Está preparando un ataque Pero mátalo ¿Qué le pasa a esto? Se está lagreando A ver, cuatro Pero venga Si te estoy diciendo que ataques Loco ¿Oye? ¿Oye? Hola ¿Qué lagazo Tengo yo aquí? ¿Vale? O sea, ya va Después de tirarme aquí Literalmente Diez minutos Esperando a que El personaje hiciera algo En fin, ¿eh? En fin En fin Yo flipo De verdad O sea, hay un lagazo Increíble Un lagazo increíble Creo que ya se ha pasado Creo que ya se ha pasado el lag Es que está todo el mundo Vuelto loco Con lo de la alquimia Mira, ni me había aparecido esto ¿Qué? ¿Está conectado? ¿Pero qué dices? Que te me dejes Bien Vamos a ver Dale los trozos Vale Núcleo roto Nada Esto es ir dando Y dando Y dando ¿Qué te pasa? ¿Qué tal cual? ¿Otra vez quieres hablar? Dios mío Qué pesadito Están, ¿eh? A ver ¿Quieres ponerte ya? Se me ha vuelto a lagar Muy bien Se me ha vuelto a lagar Se me ha vuelto a lagar El juego Qué bien, sí Oye Muy normal todo Muy normal todo Vamos Bien Ahora Me están atacando Sí, pero no importa Muerte Muere Mi bicho Bien Vamos Vamos Cuántos tengo ya Llevo cuatro Venga, tres más Por favor Qué suplicio esto En serio O sea Más que nada Por el lag Si tuviera mi internet De toda la vida Bien Me hubiera salido Mucho más rápido Pero no Tengo que tener Un internet Tercer mundista A ver Venga Vamos Aparece Lleva a parecerte En fin No, no Ya tengo el núcleo roto A ver ¿Qué está pasando aquí? Sí, sí Haz manitas Ajá Bien Ya Informa a la bruja Esto lo tiro Pero no me hace falta Bien Lleva a un montón de la bruja Y me deja ya El lag En paz A ver si Por fin Sí Señora bruja Tome usted Muchas gracias ¿Qué me quiere dar? Otra misión Y de premio Una miserable gema Que puedo conseguir En cualquier momento Ok 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 Haz clic derecho Para usar ¿Eso qué? No, no No necesito esto Para usar Gracias Que me dejen Vale Clic derecho Vale Pues vamos Ya Usa el hechizo Que te ayuda la bruja En la base Del gran altar Vétreo Para ver el pasado Si fracasas O pierdes el hechizo Puedes hablar con Isadora O abandonar la misión Y empezarla de nuevo ¿En serio? Revivir los recuerdos De Isadora Qué bien ¿Qué? ¿En plan película? Ah no No me... ¿Qué pasa? Sientes como que te arrancaran La conciencia Del cuerpo de un tirón Y entrarás en la memoria De la bruja Para experimentar todas sus vivencias pasadas Oh, interesante No se lee Puedes ver cómo utiliza Las habilidades Invocación del meteoro Un poderoso ataque De gran alcance Y hechizo congelador Un ataque directo Y medio no sé qué Reviva este recuerdo Puede que te inspire ¿Inspirarme? ¿Para qué? ¿Para matar a gente Con hechizos? Muy bien ¡Magia negra! Claro que sí ¿Qué? ¿Dónde estoy? Hola Multitud de enemigos Aparecen entre ti Y se aproximan Repélelos con ayuda De la magia ¡Lol! ¡Que me quieren matar! ¡Pero dale! ¡Pero que está Lagueadísimo! ¡Que me está Súper lagueadísimo! Está súper lagueado Este Está súper lagueado ¡Lol! ¡Lol! ¿Vamos? Ah, que no me deja Ah, que Qué locura Ah, que bien Ah, que Ah, que es Oh, que pasada ¿No? Es de Aria Es de Aria Qué fuerte ¿Qué quieres? Tú ¿Qué? ¡Ahí es el caballero negro! ¿Qué dices? De repente Todo se volvió oscuro ¿Qué sucede? El caballero negro Fue entonces Cuando viste murmullos Tía, estás muy loca Tienes que tomarte Un antibiótico o algo Porque estás Escuchando voces Ha pasado mucho tiempo Esta avisadora ¡Oye, oye! Este es el tío Del principio del juego Algo normal ¿Por qué estás tan aterrada? Si soy un amigo Al que no veías hace mucho No, nada Es que hace tanto Que no nos vemos Caramba Siempre igual Pretendiendo dar aires De misterio y soberidad No te preocupes Si no tengo ningún interés En ti Tampoco te complicará las cosas Tengo cosas más importantes Que atender Confío en que no me pondrás En una situación complicada ¿No? Claro Ni lo dudes Digo, qué ganas tengo De pegarte la torta En serio Tú serías Bueno, no No te complicaré las cosas Muy bien Has tomado la decisión Adecuada Entonces Fuera de mi vista Qué hijo de perro ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Un pequeño campo Mágico elemental No tiene poder sobre mí Tú estás loco Te mereces una buena torta ¿Eh? Te va a meter esa flecha Por donde te lleva ¿Qué? Caja maldita ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Oye Oye Que no veo ¡Ah! Ariel Yo tengo el libro De conjuros Que quería Pero si es una caja ¿Tú estás tonto? ¿O qué le pasa? ¿Dónde te vas? ¡Vervo aquí! ¡Pelea con un hombre! Bien En el próximo paso Es interpretar este libro Me les diré ¿Dónde está enterrado el cubo? Yo, yo Ok Ok, nada De nuevo Oscuridad Oscuridad Esta vez ya no te sorprende Por lo que puedes percibir Los cabios silenciosos Que se producen a tu alrededor Yo que me salto El texto de la historia Y ahora estoy aquí De repente Sin más ¿Y qué pasa? ¿Qué? Has cambiado Mucho Tanto como que Tiene el pelo blanco ¿Qué ha pasado contigo En todos estos años? Me he vuelto Un adicto a la droga Mejor no preguntes En serio Hazme caso Espera Al menos explícame Por qué te apoderaste Del libro de conjuros ¿Para qué lo querías? Para hacer el mal Isadora No te debo explicaciones Sobre lo que hago Ni las decisiones Que no Lórgate Además A estas alturas Ya debería saber Para qué necesito el libro Estoy creando Nuevas recetas de tartas Nunca había ejecutado Este poder Había ejecutado Este poder sobre ti Quiero que lo digas Para nuestro bebé Basta ya Soy gay No Ahora le pongo la torta Estás a punto De pasarte De la raya Isadora Habíamos acordado Un límite Ay, perdón Me equivoqué Qué machista Bueno, pues me voy Pero qué absurdos Son los Los diálogos, tío ¿Somos absurdos? Con lo bien hecho Que está el juego Recuerda el juramento Que hiciste No lo olvidaré Yo Pariré a tu hijo Lo quiero al natural No con forceps Bueno, ¿qué? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Sabes lo que te va a ocurrir? No entiendo nada De nuevo te rodea Una oscuridad insondable Que no entiendo nada Yo como me estoy saltando A diestra y siniestra El dichoso diálogo Pues a tomar por saco En fin Yo solo quiero pegar Y matar monstruos Fuera de mi camino Y descubrir mapas nuevos Informa el investigador Del santuario Jerónimo Sigo sin poder saltar Efectivamente O sea que sigo la guiada Muy bien, ¿sabes? Muy bien Sigo la guiada Parece que la bruja Y el caballero negro Se conocen mutuamente Y ella conoce algún secreto Que no esté dispuesta A desvelar Sin embargo La tarea más importante Ahora mismo Es asegurar La seguridad de los rehenes Gran altar petre Vaya brujita Era una traviesa, ¿eh? ¿Qué me cuenta usted? Vale, sí Habla con la bruja Habla con ella Que te muevas personaje Objetivo conseguido Formar a guía Cierra esto ¿Esto qué? ¿Esto qué? No, muévete Oh, Dios mío Odio el lag Odio el lag Corre caballito Me encanta Es que el juego Vale la pena Nada más que por los gráficos De verdad Solo por eso Ya vale la pena Es que mira esto Es que es precioso Es que mira Ay, qué bonito Se parece Su alarto online Solo por eso Ya vale la pena Jugar esta cosa Y además de que es gratis Así que ¿Qué? Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie No me fastidies Ah, mírala ahí ¿Y estos tíos a dónde van? Seguidme Guía Rebeca No, esto no ¿Qué hace? ¿Está en trance ¿O qué le ocurre? Guía Rebeca Sí, 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 sí Dale la guía Vale ¿Algo más? Finalizar misión Leñe Finalizo la misión Que vale Que vale Completar Vale ¿Y ahora qué? O sea, el juego Está más lagueado Está más lagueado Madre mía Es que no se me ve Ni el Ni el Sprite Qué horror En serio No se ve Ni el Sprite Pero bueno Vamos a ver Reacciona Estúpido juego Estúpido juego Que alguien me ayude Estúpido juego Yo que estoy flipando En serio De verdad Estoy flipando Está Lagueadísima Lagueadísima Onda, mira ¿Qué tenemos aquí? Pero mírale Con su dragón raro De cola De 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 tenaza Yo que sé Y con un caballito A ver ¿Quieres ya? Hablarme Vale Pásate Muy bien Muy bien Isadora Bruja Rebeca Como te llames Me voy a suicidar Me tiro por la cascada A tomar su brusaco Todo el vídeo Muerte Lo que hace Que he hecho Por poco O sea Va y se deslaguea El juego Justo antes De que me lance Por el precipicio Ey, qué guapada eso Si yo pudiera llegar hasta ahí No se puede Es una guapada Yo quiero subirla por ahí ¿Eh? Yo quiero subirla por ahí ¿Eh? Qué guapo Ni siquiera me siguen Mis bichos Ni siquiera me siguen Mis propios súbditos Yo estoy alucinando Y esté muerto Pues mira Va a ir sobre tu cadáver Muérete Toma Odio este juego Odio este lag Comerciente Illu ¿Cuántas veces te he visto a ti? Con el mismo nombre ¿Qué narices? ¿Qué narices? ¿En combate? ¿Cómo que en combate? ¿De qué balas? Este juego está loco LOL Me han desaparecido Bueno Ahora ya no Están locos En este juego Todos Todos están más jaros De la cabeza Es que mirad este lag Por favor Miradlo Miradlo De verdad Es que es excesivamente Lagueado Está En fin Vamos No sé cuántos me quedan Me quedarán Cuatro No voy a coger la urna Que no quiero coger la urna Tío Que me tiene narices Me tiene hasta las narices Es que mira todos los bichitos Que hay Mira todos los bichitos Mira todos los bichitos Que hay ¿Lo has visto? Muy bien Doce Este otro más Trece y el último Venga Y con este ya van Pues eso Bien Listo Vale Tengo que ir allí Otra vez ¿Dónde está? Aquí está Desfiladora abrupta No puedo ¿Qué dices? Ahora ya No importa No usamos a la unicornia Vamos a andarlo Deja de perseguirme Escarabajo Dios Que te persiguen Escarabajo Es horrible En serio En serio En serio me está persiguiendo Es que ya Muerte Ya A ver Finalizar misión Sí Completar Bien Bien Y ahora qué Ah El borracho este Joven Bobby Levanta Joven Bobby Me va a dar armas Loco Vale Consigue núcleo destructor De concentración energética Obtiene el núcleo De la concentración energética Para facilitar los planes De Bobby Aunque necesito energía Porque está Como una resaca Que no puede Que no puede con ella Concentración energética ¿Dónde está la concentración energética? Ah Míralo ahí Son los bichitos azules Qué pesado eres De verdad Que chalcual Me tienes hasta las narices Ya Vamos Me ataca Me ataca La La De verdad que no lo soporto Muerte Muerte Consigue núcleo Si no me están dando Ningún núcleo Muerte 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 A ver tú Otro más Esto es mejor que cualquier skill Tío Lo desintegra de un golpe O sea Tu guaya Tú Seis Y uno más Vamos Vamos No No me va a fastidiar Bien Y el último Venga Venga ¿Qué queda? ¿Dónde te estás haciendo? Si te estoy mandando para allá Esto es un sufrimiento constante Bueno Me voy por ese Y ya está Toma ¿Dónde se ha ido? Mira Hola ¿Qué tal? Señor monstruo Mirar al prodigioso Bien A ver si me largo ya de esta zona Porque es que me tiene ya en la Vuelta loca Vuelta loca Eso sí Los gráficos Muy chulos No son lo mejor que hay Pero Está muy chulo Completamos He dicho Completamos Bien Gracias Rebeca Háblame Sí Zona de seguridad Sí Acepto Sí Acepto tu misión No Otra vez para allá No Bueno chicos Vamos a dejarlo aquí Porque me he tirado una buena Haciendo Haciendo estas misiones Con el lag que tengo Y es mortífero De verdad Es mortífero Voy a A ver si avanzo un poco más en la historia Aunque no lo veáis Creo que lo importante ya lo habéis visto Así que nada Un beso Dejad un like Un comentario No olvidéis suscribiros Si no estáis suscritos Compartid el video con vuestros amigos Y hasta la próxima Adiós La queratina Como el simio Que come mandarinas Tiene un palo Que es de bambú Como el panda Que hace kung fu Odia a Barito Con toda su alma Protege su comida De sus garras Lily callada Escucha la letra No compone Es una jeta No compone Gracias.